Y hay que salir todos, 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 salir a votar, todos a salir a votar. Estoy viendo un mensaje de la Coparmex que están llamando a votar, pues todos, todos, todos a votar, la Coparmex pues ya sabemos que tiene una postura que respetamos mucho, pero está en su derecho y hay que salir a votar. Lo otro de una vez también para que ya se entienda, porque ayer lo dije y me mandó una carta, bueno, no puedo hablar de eso, pero vamos a buscar la forma de que se hice la bandera. Yo creo que hoy o mañana nada más que no la… vamos viendo cómo le hacemos para cambiarla. La bandera, con todo respeto, y va a estar la bandera el domingo y todo, y no hay mala intención, no hay mala fe. Porque la bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla porque es nuestro símbolo. Y sí, también las rejas, esas sí las vamos a mantener, pero no por los que se bien vayan a manifestar a favor de candidatos o de partidos, sino porque hay mucho provocador extremista y se tocan los extremos, se toca la extrema izquierda y la derecha, porque no hay extrema derecha, es derecha, es única, nada más que unos son muy hipócritas y otros son muy cínicos, pero en esencia son lo mismo. Entonces, para evitar provocaciones, evadir el acoso, prevenir, pero ya para que también quede eso claro, la gente comprende que tenemos que cuidar el palacio, que tenemos que cuidar la catedral, que tenemos que cuidar todos los edificios históricos, el patrimonio cultural de México, porque en la desesperación pueden meterse, quemar el palacio, quemar la catedral y imagínense el New York Times y el Washington Post y el Financial Times y aquí ya hasta ronco, quedarían los López Dórigas y los Ciro y los de Mola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, 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 vamos a cuidar, nada más.